Por la desesperación de que no levanta la campaña de Marciano y por la desesperación de que las carpetas de investigación con los desvíos de recursos de esas administraciones siguen aún en la Fiscalía y siguen aún en la investigación y siguen ellos firmando, ya no tienen el brazalete, pero siguen firmando semanalmente y por eso quieren la Presidencia Municipal de Cuba. Para dejar sobreseer las carpetas de investigación y seguir saqueando al pueblo de Tulum con miras al próximo proceso electoral. Es una situación que nosotros desde el PRD vamos a estar vigilantes y puntuales. Hoy nos acompaña el equipo jurídico del candidato y el legado especial para Tulum en el cual han venido documentando y en los próximos días presentaremos denuncias y presentaremos carpetas para la investigación también de actos sacrificados de campaña y de esta guerra sucia que se está documentando. Es importante que se haga esta información, es importante que se corra, porque el PRD dependerá cabalmente a todos y cada uno de sus candidatos y siempre respetuoso de la ley y siempre respetuoso del Estado de Derecho con los elementos que asienten como datos de prueba que aportaremos en el momento próximo para las carpetas de investigación. Le doy el gusto a la palabra al abogado Carlos Montalbano del equipo jurídico del candidato Víctor Más. Buenos días, gracias presidente. Como lo comentó el presidente Levarlo Rojas, en el caso de Tulum estamos viviendo una elección en la que prácticamente el candidato de hace 10 años fue presidente principal, designado después presidente principal electo y que después dejó a su hermana, que lleva prácticamente nueve años de gobernar el municipio, está utilizando una serie de estrategias que rayan en lo ilegal, en algunos casos ilegales y en algunas carreras en lo ilegal. Como comentaba el presidente, ya presentamos una primera queja por actos anticipados de campaña que hizo el candidato para hacer un premio al inicio del proceso electoral. Antes del 19 de abril, Marciano Tull pintó varias tachadas de la ciudad, del municipio, con personajes que saludimos a Marcianos, pensando que podía decir posicionarse a tener los electores. Si bien no decía su nombre, pues al ser un Marciano y al ubicar todo el mundo a Marciano Tull, pues claramente es un acto anticipado de campaña. Afortunadamente podemos demostrar o ya presentamos la queja en el Instituto Electoral, pudimos acreditar el vínculo entre las pinturas de Marciano Tull, y entre Marciano Tull, que ahora con una nueva playera, con el logo de Morena, está intentando ser presidente principal otra vez. Además de utilizar esta estrategia de los actos anticipados de campaña, está utilizando el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Tulum para que haga campaña por él. Este sindicato todavía tiene la influencia de Marciano Tull a través de su líder sindical que se llama Audomaro Solís. Nosotros en 2018 ya habíamos presentado incongrucciones en contra de Audomaro Solís precisamente por las mismas conductas. la utilización o el ejercicio de presionar a los sindicalizados de este ayuntamiento o a los trabajadores sindicalizados para que hicieran campaña por Marciano Tull. No les funcionó en 2018, no les va a funcionar en 2021. En los próximos días presentaremos una nueva playera y se lo estaremos comentando. Me he dado la palabra a Juan Martínez, el delegado para el proceso electoral. Gracias, querido presidente. Amigas, amigos, valoramos su presencia, su interés a esta conferencia de prensa. Indudablemente, este sujeto, que su gobernador, Félix, es la mente enferma de lo que está aconteciendo en el estado de Quintana Roo y en Duro. En su futurismo político quieren preparar ganar algunos municipios a costa de lo que sea, de Mañas, que las saben hacer muy bien. Para que sean gajas chicas para el proceso periodero. Por supuesto, en Contudernio no está la mano. Igual que en su futurismo político y en su desesperación quieren ganar a costa de lo que sea la mayoría de los municipios. Pero ya los conocemos perfectamente. La gente de Quintana Roo, las mujeres y hombres pensantes, los conocen y saben de qué Mañas cuenta. Félix quiere ganar Tulum al igual que Marciano, personaje muy cuestionado. Para ganar tiempo, sabemos que su hermana tiene problemas ahí legales, carpetas de investigación. lo que quiere es ganar toda costa Tulum para que sea moneda de cambio y lograr que su hermana se mantenga un tiempo fuera de la cárcel. Pero todo cae por su propio peso. Y si no, aquí está la muestra muy clara. Y está en la cárcel por todos sus excesos, en todos los centros. Marciano indudablemente se estampó en la campaña y recordemos que lo que se estanca se pudre y lo que se pudre se apesta. Marciano y Félix están estancados, están podridos y están apestados. Y eso lo saben la gente de Quintana Roo y la gente del Púl. No nos van a intimidar con sus acciones. Al contrario, nos motiva más. Pero sí queremos hacer las denuncias a través de ustedes, a través de las áreas legales para que esto no se quede impugnado. Hay que decirlo todo. La gente de Quintana Roo es gente pensante, gente consciente y va a saber tomar la mejor decisión. No sé si tienen alguna pregunta, amigos de los medios de comunicación, con mucho gusto responder. ¿Cuánto presentaron la primera actitud de la asesoración? El 24 de este mes. Por actos anticipados de campaña, es un procedimiento especial sancionador, lo tiene actualmente la coordinación jurídica del Instituto Electoral. Estamos absolutamente seguros que se acredita el vínculo de Marciano Sur con los actos anticipados de campaña. No les puede adelantar más información porque violaría la secrecidad legal que debe tener el procedimiento, pero no hay la menor duda de que está vinculado. Obviamente pedimos al Instituto que le ordene a Marciano suspender cualquier tipo de acción de esta naturaleza. Miren, se nos va a poner la forma más simple. Hagan de cuenta que mandó pintar 50 fachadas con Marciano. Como si eso fuera una estrategia muy inteligente para posicionarse. Lo que no sabe es que también es gasto de campaña y que al hacer esas pardas ya rebasó su tope de gastos de campaña. Como están acostumbrados a operar en la ilegalidad, creen que se puede seguir repitiendo este tipo de esquemas y que no pasa nada. Nosotros, a diferencia de otros institutos políticos, confiamos en el Instituto Electoral. Creemos que tienen toda la información suficiente para resolver y ordenarle que sea ese tipo de actos. Y de la misma naturaleza, que le ordene al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tulum que permita que los trabajadores como cualquier otro ciudadano decida libremente por quién votar. Que no estén sujetos a presiones los trabajadores de que vayan a tal marcha, de que les consigan cinco familiares, que asistan a mítines y obviamente que voten por ellos el 6 de junio. La oferta política de Marciano no es atractiva, por eso se ve obligado a recorrer a esto. Prácticas caciquiles de hacendados de hace muchísimos años. Como decía el delegado Abraham Ortega, esa época en que Tanarro ya pasó. La gente es inteligente y tiene que decidir libremente por quién votar. No está sujeto a la presión que le ordene el líder sindical a los trabajadores del ayuntamiento. Es una familia con excesos. Ha jugado de veras con los hombres y las mujeres de Tulum. Abusan del ejidatario robándoles sus tierras. Abusan de la ecología. Cuando fue el presidente municipal Marciano de veras que fue el que llevó la delincuencia organizada. a su hermana hace poco le quitaron el grillete. Perdóneme, pero quien usa el grillete es porque debe algo y tiene que pagarlo. Es una familia enferma de poder. Es una familia que le tiene que dar cuentas a la autoridad y al pueblo de Tulum. una nueva pregunta de los medios. de la pandemia. a partir de esta campaña que ustedes la mencionan, pues Víctor más sería muy, muy postularia por todo lo que ha pasado y no sé si pudiera ser el candidato de ustedes de toda su campaña que tiene tal vez un poquito rojo por todo lo que pasó en Tulum, por todo lo que ha pasado allá, por todo el relacionamiento, desde la pandemia, desde el año que en el de concentrar muchos señalamientos, eso lo hace más vulnerable y por eso tanta ataque para unirnos más todavía de lo que puede estar señalando. Efectivamente, como usted dice, fue ataque de varios señalamientos, algunos impugados como la nota de las investigaciones de un millón de pesos cuales ya como comenté fueron solventados el día de siguiente, las hojas están visibles, están los expedientes ahí, solo era tema de solventación documental, pero eso lo magnífico. El tema de la pandemia, como le dicen, pues es una estrategia fallida del gobierno federal, el tema de la vacunación, el tema de la pandemia, es una estrategia del gobierno federal fallida que le quieren achacar a los presidentes municipales que no son de extracción de voto. Efectivamente, es una guerra sucia dirigida a nuestro candidato en Tulum y que cada uno de los posicionamientos tiene una respuesta sólida y constituyente. Por lo tanto, toda esta situación de señalamientos vemos que es una constante situación en contra de los candidatos que todos tienen explicaciones jurídicas, legales y comunitarias. Pero más allá de eso, tenemos un candidato ¿cuál es el interés de Maribel? que llegas y de qué manera están aportando dinero, de qué manera están aportando Pues del sistema fallido de Maribel y iban de conseguir el gran tesoro de Quintana Roo que es Benito Juárez, recordemos de dónde viene Maribel, de dónde viene Marcial, del mismo equipo Félix Borgista que hoy ven en Tulum una casa chica como lo hicieron en las dos administraciones de esa familia y ahí están las carpetas de investigación por los desvíos de recursos. Ese es el tema, el tema de dónde van a seguir financiando los proyectos políticos de ese grupo que es totalmente cuestionable en Quintana Roo y que hoy fue desplazado por un gobierno de coalición y que las carpetas de investigación están y que derivado a ese cambio hoy el intergobernador Gómez está en prisión y seguiremos jugando para que a Quintana Roo y a los Quintana Roo que se haga justicia por el desfalco de los recursos del pueblo de Quintana Roo. ¿Alguna que me guste la regla? Su nombre es el conflicto con Luzo. Abraham Ortega Santana, delegado nacional. Carlos Montalbano. Carlos Montalbano. ¿Su cargo puede esto? ¿Representaste al PRD en Tulum? En el viejo, perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra puerta, pues como siempre muchas gracias por su asistencia, por la participación y por dejar llevar esta nota a los Quintana Roo y por la información como siempre al contrario de los medios. Valoramos su profesionalismo. Gracias. 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 Gracias.